Muy buenas que tal chicos y bienvenidos una vez más a TechvideosTV Hoy quiero celebrar algo increíble y es que hemos llegado a 280.000 suscriptores muy rápido Lo cual me ha sorprendido y os tengo que agradecer Y que mejor forma de agradecerlo que sortear 5 super premios para 5 ganadores que va a haber En este caso voy a empezar diciendo cuáles son los premios y seguido voy a deciros como podéis participar Que de verdad que es muy sencillo Así que nada comencemos con el vídeo Muy bien chicos ahora voy a comenzar diciendo cuáles son los 5 premios que voy a sortear Y lo mejor de todo es que es un sorteo internacional Es decir da igual en el país que vivas que si te toca este premio te lo voy a enviar gratuitamente Muy bien chicos empezamos con el primer premio que en este caso es un teléfono Xiaomi Redmi 5 Un super teléfono de 5,7 pulgadas, 2 gigas de RAM y dos cámaras de 12 y 5 megapíxeles Además cuenta con sensor de huella y otras muchas características que te voy a dejar aquí en la pantalla Y que vas a poder ver también en la descripción de este vídeo Ahora seguimos con el segundo premio que es también muy bueno porque se trata de una cámara deportiva H9R Que cuenta con un gran angular de 4K, una pantalla HD y que además es sumergible incluso a más de 30 metros Vas a poder ver también muchas más características en la descripción de este vídeo Continuamos con el tercer premio que yo creo que os va a encantar porque se trata de unos cascos gaming Ovan X7 Que son de muy buena calidad y que os van a venir muy bien a todos aquellos gamers que queráis grabar gameplays Y que queráis grabar todos vuestros juegos preferidos Ya que también como podéis ver cuenta con un super micrófono de alta calidad de grabación de sonido Muy bien continuamos con el cuarto premio que voy a sortear en este sorteo internacional Que se trata nada más y nada menos que de un reloj inteligente N.01F6 Que como veis tiene un diseño espectacular, una batería extra larga que puede durarte hasta 120 días Y muchas más funciones que vas a poder contemplar ahora en pantalla Y que te voy a dejar en la descripción de este vídeo Y chicos para finalizar con los 5 premios he traído un super teclado y mouse Que son retroiluminados multicolores y que vais a poder disfrutar para todos aquellos que os encante estar con vuestro ordenador Y jugar a diferentes juegos o navegar por internet y que vais a poder disfrutar de este super teclado Y chicos muchos os preguntaréis ¿Cómo puedo participar en este super sorteo de TechvideosTV? Pues muy sencillo simplemente tienes que cumplir 3 pasos que te voy a indicar a continuación El primer paso es suscribirte al canal de Youtube que es este que estás viendo aquí Simplemente tienes que activar la suscripción El segundo paso obligatorio es que tienes que seguirme en una de mis redes sociales que te estoy dejando aquí Es decir puedes seguirme en Instagram, en Twitter o en Facebook Sígueme en una de ellas y ya habrás cumplido el segundo paso Y como tercer paso obligatorio para poder participar en este sorteo Vas a ver que en todas mis redes sociales voy a poner una foto como esta Pues simplemente tienes que escoger una de las redes sociales mías Es decir la que más te guste Y tienes que mencionar en esta misma foto que vas a encontrar en esa red social A dos amigos tuyos Simplemente recuerda mencionar en una de mis redes sociales en esta misma foto a dos amigos También recordarte que cuantos más amigos menciones Más probabilidades tendrás de poder ganar este sorteo Y por tanto ganar uno de los premios que estoy sorteando Y bueno chicos simplemente cumplir estos 3 pasos obligatorios Y después de esto ya estáis participando en este super sorteo internacional Y finalmente chicos muchos queréis saber que cuando se van a decir los 5 ganadores de estos 5 super premios Pues muy bien chicos el 16 de septiembre en horario español Diré cuáles son los 5 ganadores de estos 5 super premios Y lo notificaré por mis redes sociales Así que todos atentos a mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Porque por ahí diré quienes han sido los 5 ganadores Recuerda el sorteo es internacional Simplemente tienes que cumplir los 3 pasos que he dicho antes Y se van a decir los 5 ganadores el 16 de septiembre Así que nada chicos mucha suerte Espero que ganéis estos premios Y nos vemos en el próximo vídeo Soy Gonzalo de TechvideosTV Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!